¡Suscríbete al canal! ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Si muriéndome regalan unas copas ¿Tú irían la gloria más feliz? Si muriéndome regalan unas copas ¿Tú irían la gloria más feliz? Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino y mezcal ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video